Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Remedios Naturales 2018. Te invitamos a suscribirte y a darle clic en la campanita. Luego recibirás nuestras notificaciones y serás el primero en ver nuestros videos. Muchas gracias. Hola chicos y chicas, hoy los quiero enseñar cómo preparar repelentes naturales contra las pulgas y garrapatas. Con la subida de temperaturas y el buen tiempo proliferan los insectos que tanto persiguen a nuestras mascotas. Pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos. Pero, ¿podemos evitarlas con remedios caseros y naturales? Hay plantas medicinales con propiedades antisépticas que ayudan a repeler estos parásitos externos. Nos encanta el buen tiempo, sobre todo en primavera y verano. Pero lo que a nadie le gusta, incluidas nuestras mascotas, es que nos persigan y nos piquen los insectos típicos de estas estaciones. En el caso de nuestros amigos peludos, las pulgas y garrapatas, los piojos y ácaros son los que más guerra les pueden dar. Aunque en el mercado existe una amplia variedad de tratamientos como los champús repelentes de insectos, nosotros hemos recopilado 7 remedios naturales para combatir las pulgas y garrapatas. Número 1. Collar antipulgas casero con romero. El romero tiene múltiples beneficios para nuestra salud, pero también puede ayudarnos en la elaboración de uno de los repelentes naturales. Haz una mezcla con dos cucharaditas de alcohol puro, una cucharada de romero, dos cápsulas de aceite de ajo, una cucharada de aceite esencial de lavanda, otra de hierba luisa y otra de poleo. Empapa un collar de fieltro sin tratar con esta mezcla y déjalo secar. Una vez seco, colócaselo y listo. Su efecto repelente dura aproximadamente un mes. Número 2. Polvo antipulgas con citronela. La citronela es otro de los aliados para repelar insectos e incluso para desinfectar las picaduras. Por ello, también la vamos a emplear en uno de los remedios naturales contra pulgas y garrapatas. Mezcla 225 gramos de tierra de diatomeas con dos cucharadas de aceite esencial de citronela o árbol de té, dos cucharadas de aceite esencial de eucalipto y dos cucharadas de aceite esencial de lavanda. Remueve con la batidora y guarda en un frasco de vidrio con cierre hermético. Una vez preparado, aplica la tierra sobre el pecho de tu mascota dándole un masaje. Pero ojo, este remedio solo es útil para perros ya que la citronela es una de las plantas tóxicas para gatos. Número 3. Spray antipulgas casero con amamelis. ¿Conocéis el amamelis? Se trata de una planta medicinal con propiedades astringentes que detienen las hemorragias y actúan como antiinflamatorias. No obstante, también puede ayudarnos en la elaboración de nuestro spray repelente casero. Toma nota del resto. En un bote con spray o difusor añade 250 mililitros de agua de amamelis y después una cucharadita de aceite esencial de lavanda, media de aceite de citronela y media de eucalipto. Agita bien el producto antes de aplicar sobre el perro y administraselo al perro diariamente. Ten en cuenta que este spray repelente también hay que evitarlo en gatos. Número 4. Repelente casero con hierba de limón. Si estás buscando un repelente casero que no necesite muchos ingredientes, te proponemos este a base de vinagre de manzana, limón y hierba de limón. Simplemente tienes que mezclar los tres componentes y esperar a que se macere. Una vez macerado, añade el líquido resultante en un bote pulverizador y se convertirá en un repelente natural contra insectos y parásitos. Número 5. Infusión de baño antiséptica de romero y eucalipto. Al igual que el romero, el eucalipto también tiene un alto efecto antiséptico que nos ayudará a eliminar pulgas y garrapatas. Prepara una infusión concentrada de eucalipto y romero y aplícasela a tu perro cuando le bañes. Que el último aclarado sea con esta infusión y ya verás cómo no se acercan a él. Número 6. Infusión repelente de manzanilla. La infusión de manzanilla no solo es buena para calmar algunos problemas oculares que pueda tener nuestro perro, sino que también es buena para repeler insectos de nuestra mascota. Solo necesitas preparar una taza de infusión y esperar a que se enfríe. Luego solo tendrás que aplicarla sobre el cuerpo de tu amigo sin preocuparte por nada más ya que es un remedio totalmente natural y no es tóxico para las mascotas. Número 7. Pulverizador repelente de limón. Los cítricos en general son muy buenos para repeler insectos. No obstante, el que mejor efecto produce ante pulgas y garrapatas es el limón. Por ello, un pulverizador con limón puede ser un buen remedio. Coloca una cazuela con tres vasos de agua en el fuego y cuando empiece a hervir, añade tres limones cortados por la mitad y deja que se cocinen a fuego lento durante una hora. Pasado este tiempo, retira los trozos de limón e incorpora el líquido resultante en un pulverizador. Aplica este remedio sobre el cuerpo del perro con cuidado de que no toquen sus ojos ni su boca. Es más, en el momento que se lo apliques, asegúrate que no se lama ya que el ácido de limón puede crearle problemas intestinales. Recuerda que estos remedios caseros son una ayuda natural para ahuyentar a la pulgas, garrapatas y mosquitos, pero no tienen el mismo efecto que las pipetas. Por tanto, es recomendable seguir con el tratamiento de la pipeta y visitar al veterinario anualmente para que nos aconseje de ello durante las épocas de primavera, verano y otoño. Buenas chicos y chicas, no olviden darle me gusta y compartir el video con sus amistades del Facebook. Si conocen algún remedio casero natural, no olviden escribirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día.